¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un video más de análisis y táctica del Códex de Dark Angels. Y en esta ocasión vamos a entrar un poco a estudiar los poderes psíquicos y los personajes que pueden usarlos en esta edición. Comparando a los Dark Angels con otros ejércitos que tienen poderes psíquicos, definitivamente no son los mejores. Hay mejores poderes en otros lugares, hay por ejemplo en el Códex de Eldar o en el Códex de Tiránidos. Ellos se distinguen por tener habilidades psíquicas mucho más poderosas, al igual que Sinch, por ejemplo, o Fuerzas del Caos, que es Norgoth, tienen mejores poderes definitivamente que los Dark Angels. Aún así, hay unos combos interesantes y algunas opciones interesantes, sobre todo orientadas a lo que es combate cercano y restarle poder, por así decirlo, habilidad, a unidades enemigas que estén atacando a nuestras unidades. La disciplina específica que utilizan los Dark Angels se llama Interromancy o Interromancia y los poderes en orden, los vamos a analizar un poquito. El primero es Mindworm. Este poder necesita seis o más para poder tener un éxito. Es un poder interesante y sí tiene cierta utilidad. En particular, cuando unidades enemigas están amenazando nuestras líneas con asaltar, cuando una unidad asalta, cuando una unidad carga, por así decirlo, sabemos que va a pegar primero o va a tener las primeras tiradas para impactar en la pelea y va prácticamente a tomar la batuta en quién vive y quién no vive. Con este poder, lo que hacemos es que una unidad a 12 pulgadas de distancia de nuestro psíquico y que esté en línea de vista, unidad enemiga, por cierto, esa unidad enemiga va a recibir un Mortal Wound. Pero eso no es todo. Esa unidad seleccionada también irá al final en la fase de pelea, por así decirlo, cuerpo a cuerpo. Así es que nos da la oportunidad de defendernos, que nuestros hombres que van a ser asaltados en dado caso, tienen una oportunidad de impactar o pegar antes de que nos peguen. Y prácticamente también sirve para intimidar al enemigo. Una unidad que a lo mejor nuestro enemigo pensaba que iba a arriesgar en el combate, no nada más para trabar a nuestra unidad, sino porque tenía grandes posibilidades de eliminar a nuestra unidad en cuerpo a cuerpo yendo primero. Pues resulta que no, y lo va a hacer dudar y posiblemente esa unidad ya no sea muy viable para él para dedicarla a un asalto. En fin, es jugar con la mente del oponente y también darle una oportunidad a nuestros guerreros de defenderse. Los Dark Angels no son muy buenos en combate cuerpo a cuerpo. Así es que, bueno, en general hay algunas unidades que sí, como ya veremos, pero este tipo de defensas nos puede ayudar mucho. Bueno, ¿valdrá la pena tener a un psíquico en nuestras líneas con este tipo de poder? Pues si vas contra un ejército como de tiránidos o orcos, pues sí, sí es interesante porque las unidades de estos ejércitos que nos están atacando no son tan resistentes, sus salvaciones son muy bajas y podemos disminuir sus números rápidamente en un turno de asalto en dado caso, que definitivamente van a intentar hacer. El segundo poder en la lista es Aversion. Este poder, nuestro psíquico lo puede manifestar hasta 24 pulgadas de distancia, bastante bueno, a cualquier unidad enemiga que sea visible. Esto incluye personajes o héroes o lo que sea. Y tiene una carga, se necesita una carga de 6, es decir, un éxito en la tirada psíquica de 6 también, no es tan difícil de lograr. Y el beneficio es que esa unidad impactada del enemigo va a tener un menos uno a todas sus tiradas a pegar. Esto incluye disparos y la fase de asalto también. Cabe mencionar que se refiere a una unidad completa. Nuevamente, si estás enfrentando orcos, tiránidos o fuerzas de Khorne, unidades que definitivamente van a intentar estar en el asalto, es genial. Les estás restando uno a sus tiradas para impactar, que podrían o no estar modificadas por otros beneficios que ellos tengan, pero es una compensación muy interesante. Un buen combo, este con el anterior, Mind Worm y Aversion funcionan muy bien. Si tienes a un psíquico, definitivamente, digo, enfrentando un ejército que tiene beneficios en el asalto, definitivamente cargas tus dos poderes, el uno y el dos, hacen un buen combo. Y nos vamos al poder 3, al Righteous Repugnance. Este poder es 100% combat cercano, muy bueno, y tiene un costo de 7. Es decir, tu tirada tiene que ser 7 o más para poder lograrlo con su psíquico. Y aplica a 12 pulgadas de nuestro psíquico en una unidad en línea de vista de nuestro propio ejército, de los Dark Angels. Esa unidad a la que nosotros impactemos, se va a beneficiar de repetir todos sus fallos a pegar y a herir en las fases de combate de aquí hasta nuestro siguiente turno psíquico. Estás hablando de que nos beneficiaría en esta fase de combate de nuestro turno y en la del contrario, por si nuestra unidad se quedara atorada en combate. Es genial. El costo un poquitito arriba de la media, 7, no es tan fácil de lograr. Pero bueno, podemos siempre gastar puntos de command para repetir esas tiradas, ¿verdad? Excelente poder. ¿Por qué? Este poder es quizá el mejor que hay para cuando menos una unidad en especial. Si vas a traer Deathwing Knights, esa escuadra elite de Terminators con sus Storm Shields y sus mazos, definitivamente este poder es para ellos. Y para poderlo aplicar efectivamente necesitas un psíquico que tenga movilidad o que pueda llegar junto con ellos en reservas para ponerlos justo donde los quieres y darles ese beneficio. Estás hablando en ese caso de un psíquico con armadura de Terminator, para que pueda llegar así, o un psíquico con un Jump Pack, para que también pueda llegar o tenga esa habilidad de llegar justo en la zona caliente de la batalla. Y psíquico, como personaje psíquico, que también tienes opción a él, no tiene esta misma movilidad, nada más se mueve 6 pulgadas, así es que tal vez no sea tu mejor opción, ¿verdad? A menos claro de que ya tengas otro plan estratégico para poderlo meter con otras escuadras y que tenga esa movilidad y desembarcarlo justo donde lo necesitas y cuando quieres, ¿no? Pero definitivamente un psíquico con Jump Pack o un armadura de Terminator sería lo más adecuado para poder darle el mayor beneficio a tus escuadras con estabilidad, en especial los Deathwing Knights. Funciona con cualquier otra escuadra que sea dedicada a combate cercano, pero si quieres tiros efectivos que van a barrer mesa, definitivamente este es el combo. Rise of Repugnance. El cuarto poder en la lista es Trefination. Trefination es un poder bueno con algunos peros. En particular, bueno, es un poder que puede usar tu psíquico con una unidad enemiga la más cercana, unidad enemiga más cercana dentro de 18 pulgadas y alineo de vista. Esto significa que estarás muy limitado en tu poder de elección a menos de que tengas movilidad con tu psíquico y lo puedas poner justo donde lo quieres amenazando la unidad que quieres. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene una tirada de éxito de 7. Necesitas 7 o más nuevamente por arriba de la media. No es tan fácil conseguirlo. Y si lo logras, tiras dos dados de 6 y vas a agregar 2 al resultado de la tirada, si es que la tirada para conseguirlo, que era de 7 o más de dificultad, fue de 10. Es decir, 10, 11 o 12 en nuestra tirada para conseguirlo. Ese más 2 y los dos dados de 6 se van a comparar con la habilidad de liderazgo de la unidad enemiga. Y la unidad enemiga va a recibir un Mortal Wound por la diferencia entre su habilidad de liderazgo y nuestra tirada. Es un poder difícil de conseguir y además difícil de efectuar, pues el promedio a final de cuentas siempre va a ser 6 o 7. Contra unidades enemigas que tienen liderazgo bajo, pues tienes aproximadamente un 35% de probabilidad de conseguir causar heridas mortales múltiples. Como un 40% más o menos de probabilidad de conseguir una sola herida mortal. Y contra unidades normales, promedio, que tiene un liderazgo de 7 también, estás hablando de que tienes un 25% de probabilidad nada más de causar una sola herida mortal y posiblemente un 20 o 15% de probabilidad de causar dos heridas mortales o más. No es un poder muy recomendado definitivamente porque además nuestros psíquicos nada más pueden comprar dos poderes realmente y psíquico puede tener tres y definitivamente no sería mi opción este poder. Vámonos al quinto. Engulfing Fear. Esto es provocar miedo. Es un poder con una carga relativamente sencilla, media. Necesitas conseguir un 6 o más para poder conseguir este poder. Prácticamente el efecto es desde esta fase psíquica hasta la siguiente. Tu Psyker genera como una especie de burbuja a 6 pulgadas de él de miedo. Todas las unidades enemigas que estén a 6 pulgadas de él necesitan tirar dos dados para sus chequeos de moral y van a descartar el más bajo, se van a quedar con el más alto, dándoles más probabilidad de perder unidades por pánico en esos chequeos de moral. Este poder no se me hace definitivamente el mejor, no es el peor, pero podría funcionar muy bien con un librero, con un librarian que tiene habilidades de combate buenas. Por ejemplo, Ezekiel. Ezekiel metido en combate con unidades que ya de por sí tienen liderazgo bajo, pues va a estarse ayudando mucho de esto, ¿no? Porque puede provocar muchas bajas en las unidades enemigas, tal vez no solo, tal vez con otra escuadra aliada, y estar barriendo, por ejemplo, Fire Warriors de Tau, obligando a que el enemigo gaste dos puntos de command para no tener que tirar moral y salvar a su unidad antes de que sea desmembrada. Es bueno para un librarian que se está moviendo de objetivo en objetivo para peinar a esas unidades que están controlando. Pues en fin, no es el mejor poder, definitivamente no lo pensarían arriesgar en un librarian normal, ni siquiera un Primaris, pero Ezekiel o uno con armadura de Terminator definitivamente se podrían ver beneficiados en dado caso con este poder, pero hay mejores. El sexto y último poder en la lista es Mindwipe. Este poder tiene un costo de 7, no está del lado de los baratos, por así decirlo, estamos en la línea de los que pueden costar trabajo, y se aplica con un modelo enemigo que esté a 18 pulgadas o menos de nuestro psíquico y que esté en línea de vista. Si estas condiciones se dan, nuestra tirada de 7 es lograda, el poder tiene efecto. Y lo que hacemos es tirar un dado, tanto nosotros como el enemigo, y sumar nuestro valor de liderazgo. Si nuestra tirada es superior, el poder tiene efecto. Si empatamos o nuestro oponente gana, no pasa nada. Teniendo éxito, nuestro enemigo va a ser penalizado con un menos uno, es decir, se penalizaría en uno su valor de Weapon Skill, es decir, de combate cuerpo a cuerpo, su habilidad de balística y su liderazgo. Todo esto menos uno. Podría ser un combo interesante, precisamente con otros poderes psíquicos que tenemos que afectan o que más bien se basan en el liderazgo del oponente. Una manera de penalizar o pegarle duro al Warlord enemigo, al señor de la guerra del enemigo, o un personaje. Porque definitivamente un soldado normal en una escuadra de muchos no sería muy interesante, a menos de que sea, por ejemplo, un Nob, en caso de los Orcs, un líder de esa escuadra que tiene mejores armas. Pues sí, a lo mejor en ese caso vale la pena marcar a esta figura. Pero nuevamente es un poder muy improbable que podamos conseguir porque depende de varias cosas. Por un lado, depende de una tirada para conseguir el poder. Luego, otra tirada que vamos a tirar para tratar de sacar un resultado muy alto. Y otra tirada del oponente en la que queremos que sea un resultado muy bajo. Entonces estás hablando de cuando menos un 25% de probabilidad de conseguir esto en unas circunstancias normales, si no es que menos. Y no es un poder muy confiable. Pudiendo nada más escoger dos poderes, en la mayoría de los casos de nuestros psíquicos, definitivamente no me voy por esta opción. Me estaría yendo por cualquier combinación de dos de los primeros tres de esta lista, que creo que son los mejores para, en general, cualquier lista de los Dark Angels. Dicho esto, de todas maneras, habrá casos y circunstancias en los que los otros poderes puedan ustedes encontrarles mucho mejor uso. Y circunstancias o ejércitos que puedan enfrentar que también les permitan beneficiarse mucho de estos últimos poderes. Aún así, sí me interesaría saber si ustedes encuentran combos o cosas interesantes para aplicar estos poderes psíquicos. Y como una repasadita nada más de quiénes son nuestros personajes que usan estos poderes, pues tenemos a Ezekiel como personaje. Ezekiel es una excelente figura. Puede equipar Smite, más aparte tres poderes de esta disciplina. La gran variedad de poderes, más aparte el tener cinco heridas de aguante y tener salvaciones de dos para arriba y muy buenas armas de combate cercano y una pistola bastante decente en cuanto a combate en la fase de disparos. Pues es una muy buena opción. 135 puntos, cuesta meterlo en una lista, no está nada mal comparándolo con los otros muchachos. No tiene mucha movilidad y puede ser beneficiado en dado caso con algunos estratagemas que lo vuelven un poco más difícil de impactar en dado caso. Su World of Trade afecta la moral de su ejército. Pues no necesitan hacer tiradas de moral. Son fearless, por así decirlo. No tienen miedo. Y pues no es el mejor de los World of Trades, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y más que nada, porque además los Dark Angels, pues no importa por cuánto hayan fallado su tirada, siempre nada más pueden perder a máximo una miniatura por fallos de liderazgo. Esto más They Shall Now No Fear. El No No Fear les permite pues repetir esos fallos a moral de cualquier forma. Tenemos también como psíquicos al Primaris. Tiene también una herida adicional. Cuesta 93 puntos sin equipo. Ya dependerá a qué le ponemos. Lo podemos elevar unos 10 puntos adicionales, unos 103 puntos más o menos, dependiendo. Y tiene la misma efectividad que otros libreros fuera de ese Extra World, salvaciones de 3 para arriba. Una buena opción, una opción lenta, también nuevamente. 6 pulgadas. Y lo pone casi a la par con el normal, por así decirlo, el librero normal en armadura de poder que cuesta 88 puntos. En ambos casos, nada más pueden comprar dos poderes psíquicos de la disciplina, más aparte Smite. Otra opción, el librero E con Jump Pack. El librero con Jump Pack te estará costando 115 puntos, apenas 20 puntos abajo de Ezekiel, pero tienes la habilidad de moverte 12 pulgadas, más aparte tener ese despliegue en reservas en el cual puedes llegar como con Deep Strike y colocarlo a más de 9 pulgadas de una unidad enemiga, poniéndolo justo donde quieres que esté. Esta opción definitivamente es la mejor en cuanto a beneficios para tus escuadras que van a tener la finalidad de infiltrarse con posibilidad de asaltos o disparos desde atrás. 115 puntos por esta opción no está mal. Como base, obviamente le puedes poner el equipo que tú quieras, una reliquia en dado caso, poniendo la espada de poder puedes comprar la espada de Heaven Fall o incluso ponerles el Shroud of Heroes que les da... Bueno, tu oponente tiene que tirar... tiene una dificultad extra de uno para poder impactar a este personaje. Entonces en dado caso de que necesite tres para arriba para pegarte, necesitará cuatro para arriba, si necesita cuatro para arriba, necesitará cinco para arriba, en fin. Un poquito más difícil pegarle. Posiblemente la mejor opción para proteger a tu Librarian, en especial si es clave de la lista que tienes o si es tu Warlord definitivamente. La otra opción es en armadura de Terminator. Esta Librarian tiene también nada más la posibilidad de comprar dos poderes de la disciplina, más aparte es Might. Tiene armadura de Terminator y esto le da también la posibilidad de infiltrarse, es decir, caer a más de nueve pulgadas del enemigo en cualquier parte del mapa. Tiene invulnerables de cinco para arriba, lo cual es también una buena opción. Cuatro puntos de vida, al igual que los otros Librarians, no le dan mucha más prolongación de vida. Es lento, como vemos, un Terminator es lento y cuesta 120 puntos, apenas 15 abajo de Ezekiel. Esto por la facilidad o la probabilidad de meterlo en este despliegue rápido, pues hace que valga la pena. Ahora otra diferencia, este Terminator tiene invulnerables de cinco para arriba, mientras que Ezekiel tiene invulnerables de cuatro para arriba. También esto es algo a considerar porque Ezekiel es tal vez un Librarian económico, pese a que es el más caro, por todos los beneficios que tiene, salvo la movilidad. Necesitaríamos estarlo moviendo, acompañando a la zona de combate, a menos de que lo quieras desplegar en un Dropbox, pero eso obviamente lo hace más costoso. En fin, eso sería todo en cuanto a poderes psíquicos y psíquicos en nuestro análisis de códex. Nada más cabe mencionar un pequeño detalle. Tenemos una estratagema que se llama Empiric Channeling. Cuesta un solo punto de mando, pero tiene el requisito de que necesitas cuando menos dos psíquicos y que estén a seis pulgadas de distancia uno del otro. Uno de los dos psíquicos puede utilizarlo y tiene un más dos a su tirada para lograr el poder psíquico. No está nada mal porque lo hace todo más barato. De necesitar seis necesitas ahora cuatro, de necesitar siete necesitas ahora cincos. La única condición como vimos es que necesitamos tener dos psíquicos en la mesa y se pueden beneficiar mutuamente obviamente no en la misma fase psíquica de estas tiradas. Dos psíquicos ustedes sabrán si vale la pena invertir en ellos. En fin, eso sería todo por el momento. Platíquenos qué opinan y qué otros combos se les ocurren con las cargas psíquicas de los Archangels. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!